Música Nuestro siguiente invitado muy habitual en nuestros estudios de Radio La Comarca, él es Javier Carela, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos traes ajos. Ajos. Ajos, ¿y por qué nos traes ajos? Bueno, la verdad es que el por qué traigo un programa u otro a veces es un tanto complicado, a veces incluso no me decido hasta el último momento, hasta la misma mañana en la que vamos a emitir el programa. Esto fue ya la semana pasada y es porque ahora mismo es la época ideal para plantar los ajos. Y me descubrió la cosa pues un cliente que venía a nuestro establecimiento, a Llegaron Jardín, la cartera que se deseas, a comprar unos ajos de siembra que van envueltos. Aquí te he traído unos paquetes para que tú los veas, estos son ajos perfectamente empaquetados para sembrar, se deshacen los dientes de ajo y ya cada uno pues los planta en su bancal, en modo tradicional, digamos. Pero lo que más me llamó la atención cuando me lié a hablar con este cliente y fue el conocimiento que tenía él del refranero popular y me soltó un par de refranes muy interesantes, te los voy a decir. Venga, a ver. Me dice, por San Martín, el ajero siembra ajos con el dedo. Esto es porque por lo visto ahora son muy fáciles de plantar la gente en el laboratorio y es tan sencillo como hacer un agujerito con el dedo en el caballón, poner uno de los dientes de ajo y ya funcionar. Y también me soltó ajo, ¿por qué no me draste? Porque en San Martín no me sembraste. Esto también hace alusión a porque hemos escogido el ajo ahora, porque coincide la fecha, que esto pasó la semana pasada, con el santoral de San Martín, que fue el día 11, este lunes pasado, en la anterior. Pues fue San Martín y en la misma semana cuando este caballero vino, compró los ajos y me soltó esta reta y la una y otra más. Ajo, ¿por qué te criaste tan ruin? Porque no me plantaste por San Martín. Esto habla todo un poco de la idoneidad en nuestro clima de la plantación del ajo en estas fechas, que bueno, es un poquito más amplia, no exactamente el día de San Martín. Aunque para esto hay muchos gustos, pero normalmente la fecha de plantación… Sí, 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 va de octubre hasta diciembre en los climas así un poquito templados como el nuestro, es lo ideal. Nuestro clima, bueno, hace frío, pero no es un clima de montaña, ya digamos con heladas permanentes, donde a lo mejor es incluso ideal plantarlo un poquito más adelante, más de cara a la primavera. Pero por aquí, digamos, en nuestra zona del Bajo Aragón, pues concretando ya de octubre a diciembre, es la época de plantación del ajo. Ya hay muchos refranes con respecto a eso. El ajo, bueno, todo el mundo sabe las propiedades del ajo, es importantísimo en la cultura gastronómica mediterránea. Y después, además, yo quiero que no se me escape el tema, porque ya con la idea esta de hacer el programa de ajos por San Martín, quiero enlazar con un tema que a mí para mí es interesante, incluso para mí es importante, como es una variedad o una especie de ajo autóctono ya entrando dentro del mundo de la botánica. Ya sabes que soy una apasionada de la botánica. No hace falta que lo digas. En el Bajo Aragón tenemos unas cuantas especies de ajo distintas y hasta nueve o diez distintas. Y uno de ellos es importantísimo, que es el Allium pardoi, descubierto por un botánico bajo aragonés de finales del siglo XIX, del que muchísimos oyentes habrán oído hablar, que fue Francisco Loscos, y que se lo dedicó a otro botánico muy importante, que fue Pardo Sastrón. Y estos botánicos bajo aragoneses descubrieron este ajo, que además es endémico de las tres provincias aragonesas. Eso lo hace realmente un ajo muy nuestro, muy importante. Ya hablaremos de por qué quiero enlazar yo el tema de los ajos de siembra con el del Allium pardoi, del que ya creo recordar que en tiempos hicimos un programa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Los ajos, el ajo de siembra, el Allium satibum, que es el nombre científico de este ajo de siembra, que pertenece a la familia de las liliáceas. Y como las liliáceas son una familia muy amplia, otras liliáceas conocidas, por ejemplo, son la cebolla, son el puerro, pero es algo sencillo y todas son plantas, o muchas de ellas las liliáceas son plantas bulbosas. ¿Qué significa esto? Que se reproducen muy bien por medio de un bulbo. El bulbo es, digamos, la parte de las hojas inferior de la planta que está dentro de la tierra, en un momento determinado de su ciclo biológico empieza a almacenar sustancias de reserva, se inflama de sustancias de reserva y puede reproducirse de forma vegetativa el año siguiente. Esto es muy importante, incluso de a pie hasta para elocuraciones filosóficas. Sí, sí. Yo le dije a este tío, ¿de qué me dice ahora? Pues es cierto, ¿tú has pensado alguna vez en conseguir la inmortalidad? ¿En conseguir? La inmortalidad, tú fíjate qué cosa, ¿eh? Bueno, yo es que eso no lo pienso. Ah, pues las plantas, muchas de ellas parece como que lo han conseguido de cierta manera, en cierto modo. Porque, vamos a ver, los ajos se reproducen muy sencillamente de forma, digamos, vegetativa, por medio de estos dientes. Entonces, el mismo ajo, el mismo componente genético de ese ajo, perdura de un año para otro durante muchísimas generaciones, generaciones y generaciones, y es el mismo material genético, en definitiva es el mismo individuo. ¿El mismo exactamente? Claro, porque no hay una dispersión genética vía fecundación de las flores del ajo. De hecho, esto es una curiosidad muy importante dentro del ajo cultivado, del alium satibum. El ajo cultivado, el alium satibum, tiene muchísimas dificultades para producir semillas. Semillas, hablamos de semillas de siembra, no de dientes de ajo, que las llamamos semillas, pero en realidad son plántulas, son partes del ajo madre, no son semillas propiamente dichas. Pues, en la flor del ajo, cuando el ajo florece y crea al final una espiga, que muchos habrán visto con la cebolla o con el puerro, pues allí debería de producirse semillas. El ajo tiene muchísimas dificultades para producir estas semillas y lo que hace arriba son también unos bulbitos pequeños que también podemos plantar como los ajos. No sé si nos estamos complicando mucho, pero en definitiva, lo que yo te quería comentar es que el ajo se suele reproducir más y mucho más fácilmente, generación tras generación, por medio de estos dientes de ajo, que tienen la misma genética desde hace muchísimo tiempo, son clones, que por semillas, que tienen muchísima dificultad en producirse por semillas. No es curioso esto, ¿eh? Muy curioso. ¿Nos cuentas cada cosa, Javier? Bueno, en cuanto al cultivo, pues es una cosa muy sencilla. El cultivo del ajo, en plan hortaliza, digamos, de nuestras huertas, pues es algo fácil, rústico, a partir de estos dientes de ajo. Bueno, esto también es interesante. Las bulbosas, las plantas bulbosas como la cebolla, producen una sola unidad de reserva. Y tienes en la cabeza una cebolla, ¿no? Hace las hojas, después en un momento determinado empieza a engordar la cebolla y es una cebolla muy grande. En cambio, el ajo tiene esta particularidad de crear más de una unidad de reserva. Crea un montón de unidades de reserva que son los dientes del ajo. Hay desde tres, cuatro dientes de ajo hasta quince y más unidades de dientes de ajo distintos, que son unidades de reserva distintas. Esto es otra peculiaridad botánica. El cultivo, pues ya lo hemos comentado, hasta diciembre, aunque no sale, digamos, del suelo hasta, digamos, a los últimos meses, el año primero de la campaña siguiente, engorda el bulbito hasta, digamos, el mes de junio. Y después del mes de junio-julio, que es cuando se recolecta, hay que dejarlo descansar, dejarlo secar, sacarlo incluso de la tierra, que permanece en un sitio fresco y seco, o consumirlo ya directamente, que para eso digamos que lo hemos cultivado, o guardarnos una parte importante de estos ajos que recolectemos para sembrar el año siguiente. ¿Qué te parece? Claro, claro. Bueno, en cuanto a peculiaridades de cultivo, me gustaría citar tres. Puedes citarlo. Tres. Una es interesante, que es intentar, por todos los medios, cambiar el lugar de cultivo de los ajos todos los años, y también si se han cultivado, por ejemplo, cebollas o alguna otra liliacea como el puerro. Eso es importante. ¿Y eso por qué? Porque se tiene que cambiar. Porque las raíces del ajo y de las liliaceas como la cebolla o el puerro dejan un tipo de pudrición y que da lugar a virosis, que infectan, digamos, las raíces fasciculadas del ajo al año siguiente. Es como muchas personas conocerán, como lo que ocurrió con las patatas. El bancal de patata de siembra debe cambiar de un año para otro y no puedes emplear el mismo bancal para sembrar patatas. Pero entonces necesitas un terreno muy extenso. Bueno, el ajo es un cultivo que se realiza en trocitos pequeños de nuestro huerto. No sé que nos dediquemos en plan industrial y ya plantemos hectáreas y hectáreas. Normalmente dedicamos un trocito del huerto y ese mismo trozo del huerto debemos de ir cambiándolo para no hacerlo coincidir ni con la cebolla, ni con el puerro, ni con ajos anteriormente. Cada cosa en su sitio. Otra cosa particular, que son las escardas muy importantes que hay que efectuarle porque es una planta de muy poca cantidad, y hay que arrancar las malas hierbas manualmente. Y otra cosa que requiere muy poco riego. Muy poco. Pero vamos a la segunda parte del programa. Vamos a hablar de las variedades, ¿no? Tenemos aquí... Bueno, si quieres, estos son... Te he traído aquí para que vieras unas cuantas fotocopias y fotografías... Unas fotografías que vamos a enfocarlas en la cámara. Esto es, de ajos silvestres, que podemos encontrar el Allium oleraceum, el Allium vineale, el Allium ampeloprasum, el Allium roseum. Son bastantes tipos o especies distintas de ajos silvestres. ¿Este es el ajo? Este es un ajo Allium roseum. Es un tipo de ajo silvestre muy corriente en nuestros campos y muy fácil de encontrar. Ya ves, los que pinchen en nuestra página de la comarca para comprobar, para poder ver la grabación que estamos efectuando en este momento. Sí, nos están enseñando, Javier, unas fotografías con las variedades de ajo que existen. Y en este, concretamente, aquí hemos parado... Esta es la más interesante de todas hoy. Es el Allium pardoi, el ajo de pardo, descubierto entre Castelseras y Torrecilla por los botánicos Francisco Loscos y Pardo Sastrón. ¿Y qué tiene de especial? Y es que, sobre todo, la particularidad más importante para nosotros es que es un endemismo de la depresión del Ebro solo presente en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Podemos presumir de tener este ajo, digamos, casi casi en propiedad. Se podría haber llamado Allium aragonense, por ejemplo, porque solo lo encontramos aquí. Pero, bueno, lo llamaron Allium pardoi, lo llamó Francisco Loscos Allium pardoi en honor de su amigo Pardo Sastrón. Y lo que yo quiero resaltar de interés para hoy es precisamente que nos interesaría que no desapareciera como especie de una obra tan emblemática como es la flora ibérica. Para los que nos puedan ver, y para ti ahora, para que lo comentes, he traído una parte o, digamos, un volumen de una enciclopedia o de una colección de libros muy importante en la botánica a nivel, digamos, peninsular, que es la flora ibérica o el libro de las plantas vasculares de la península ibérica de las Islas Baleares. Esta colección, de la que he traído aquí el volumen 7, la componen 21 tomos que se supone que tienen que ser el no va más en botánica a nivel peninsular. Si lo abrimos por aquí, ves grabaciones, tenemos aquí unos grabados muy interesantes. Y esta colección, que coordinó en principio un botánico muy importante, que fue Santiago Castro Viejo, por desgracia fallecido en el año 2009, creo recordar, pues ahora mismo la componen un comité asesor amplísimo de un montón de botánicos españoles y portugueses y alguna colaboración también extranjera, pero que cada uno se dedica a una sección en particular de la botánica ibérica, digamos. Sí. En concreto, pues la del género Allium la ha hecho Carlos Aedo, que es un botánico de Madrid muy importante, una persona muy preparada, pero que yo creo que en este caso del Allium pardoi nos ha hecho un poquito la puñeta, porque para él ha incluido este Allium pardoi dentro de lo que se llama variabilidad, dentro de otro ajo, el Allium ampeloprasum, entonces lo ha descatalogado como especie y lo ha incluido como una mera variedad. Digamos que variedad es un escalafón inferior al de especie, evidentemente, entonces no le ha otorgado este botánico la categoría de especie, sino, bueno, como una cosa menor ahí. Otros aficionados a la botánica y otros botánicos ya profesionales, como los del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de Jaca, están empeñados en que esto no es así y que el Allium pardoi merece, con todos los honores, ser una especie distinta, una especie que merece, digamos, permanecer como especie, y como la describieron los boticanos originales, como la describió Francisco Loscos, y hay muchísimas diferencias. Vamos a enseñar ya rápidamente estas semillas, estas muestras que nos has traído, porque tenemos que pasar ya a la siguiente sección, Javier. Muy bien, pues estas son floraciones y solamente reseñar que estamos ahí en la pelea de conservar este ajo bajo aragonés, este ajo aragonés para nuestra botánica. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier Carela, por estar con nosotros una semana más y a ver qué nos traes la semana que viene. Venga. Gracias, Javier. Gracias, Javier.